Esta teoría decidí hacerlo porque me parecía muy curioso que hubiera un collar enorme en el juego, una especie de un robot gigante. No sé si soy el único que lo he notado, supongo que más jugadores de PvZ lo han notado, pero me parece muy familiar este collar. Me recuerda mucho al robot gigante Zombot del primer juego. Como sabes este robot gigante aparece en el primer juego como un jefe final, también aparece en otros juegos como Plantas contra Zombies, Garden Warfare como Huevo de Pascua, Zombots destruidos y Zombots diseñados nuevamente por el Dr. Zombie. Sin embargo dicho todo esto, los Zombots poseen un collar gigante en su cuello, similar a lo que vemos en la portada del juego de PvZ2, aunque no se logra percatar muy bien este dicho robot o personaje del juego, es bastante curioso, además posee unos dientes afilados, una estructura de mandíbula abierta similar al robot gigante del juego, esto puede ser posible. Un nuevo robot. Si analizamos uno de los jefes finales que aparecen durante en el juego de Plantas contra Zombies 2 ninguno de los robots poseen un collar en su cuello, solo el Zombot, dando entender que este personaje es nuevo, además tiene una especie de pinza en la parte izquierda similar al Zombot del futuro que aparece, aunque es bastante extraño ya que estaría en la parte de abajo de la imagen, sin embargo esta pinza se encuentra al lado de la mandíbula, aunque no se percata muy bien, ya que la imagen está algo incompleto. Así que en este video te daré tres teorías sobre el posible regreso del Zombot y espero que les guste, pero antes vamos a aclarar algunos puntos sobre el Zombot y por qué no aparece en el segundo juego hasta ahora. No tan rápido Rodolfo. Había hecho un video acerca que pasó con el robot gigante Zombot, por si no has visto este video, te lo explico rápidamente, cuando comenzó el primer juego y la batalla con el Zombot este fue destruido y nosotros ganamos la batalla, en el segundo juego podemos ver algunas partes tiradas del robot gigante, este escenario apareció en algunos eventos, podemos ver al robot tirado y desechado en nuestro jardín, podemos ver algunas partes tiradas en cualquier lado. Esto hace referencia al primer juego tras su derrota, luego el Zombot aparece en plantas contra zombies héroes pero tiene un distinto diseño, este robot se le conoce como Zombot 1000 eso hace mucha referencia que Dr. Zombie ha creado antes robots y este es el número 1000 de sus creaciones. En la intro del juego se le puede ver partes del Zombot, por lo cual el Zombot no es el único y existen mucho más que eso, Zombot 1000 aparece en héroes como un personaje, este posee un distinto diseño que los demás Zombots, una antena y un cuerpo robusto. También se le puede ver tirado nuevamente como un huevo de pascua o secreto en plantas contra zombies héroes, ya que de igual manera este hace referencia al primer juego cuando derrotamos el Zombot, en plantas contra zombies Garden Warfare aparece un Zombot pero finalmente este nunca fue implementado en el juego, solo aparece destruido en todo el mapa, varios Zombots que fue creado por el Dr. Zombie, en Zombopolis aparece un robot pero finalmente es destruido, depende de la misión que hagas en ese juego. Modo serio. Dios mío señor Fanoni. Teoría número 1 el juego de plantas contra zombies 2 tendrá su final, según que he leído e investigado al respecto del tercer juego, Electronic Arts está decidido terminar el segundo juego antes la llegada de plantas contra zombies 3 oficial, ¿eso qué significa? Que la grieta que vemos en el segundo juego se refiere a un nuevo mundo o el verdadero final del segundo juego que posiblemente coloquen el Zombot en un mundo, aunque yo pienso que sería algo así, ¿no creen amigos? Eso depende de Electronic Arts si es que cambia de opinión. Teoría número 2 Zombot nunca apareció en plantas contra zombies 2, por lo tanto están decidiendo si colocar al robot o un robot nuevo que aún no sabemos con exactitud en todos los jugadores de PVZ, ya que si podemos ver la imagen tiene la mandíbula abierta y si observamos uno de los robots finales, ninguno tiene la mandíbula abierta en su imagen, aunque esa pinza que vemos al lado del robot puede ser una de sus partes del torso, por ejemplo brazo, sin embargo, yo pienso que este robot puede cambiar algunos diseños y no será el mismo Zombot que antes, sino que la creatividad de Electronic Arts. Solo que con cabeza del Zombot original. Aunque en el segundo juego nunca se ha hablado acerca del Zombot original, todos los jefes de algunos mundos tienen la misma cabeza del Zombot original, no sé si lo hicieron para ahorrar tiempo. Maravillosa jugada. Mi última teoría que les doy es que solo falta esperar la portada del juego que nos presenta en PVZ2 ya que ahí poco a poco que podemos observar es la nuez que está en el bando de los zombies, que por cierto no se sabe mucho, y el nuevo robot que está arriba de toda la portada, al final se verá si estará de regreso Zombot o no, ya que la bella comunidad de plantas contra zombies quieren que regrese Zombot y yo la verdad también quiero que regrese en el segundo juego y en plantas contra zombies 3, aunque conforme se pasan los mundos de PVZ2 Dr. Zombie habla sobre que Penny tiene la misma firma de sus creaciones de robots, no sé si eso hace referencia al Zombot, pero bueno, eso depende los desarrolladores del juego. Ahora viene esto, ¿cuál es el problema de esta teoría? Es que si hablamos de posible regreso, aunque del Zombot en este video no afirma nada de la llegada del Zombot, solo estoy diciendo el posible regreso del robot Zombot del primer juego, el problema es que ese robot que vemos en la portada se parece mucho a este robot Zombot del futuro, por lo cual puede ser que ese robot sea, ya que la imagen no está completa pero bueno, veremos que sucede en las futuras actualizaciones del juego, y espero que sea un robot nuevo. Así que recuerden amigos que en este video no pretendo que sea real, si no es una opinión mía y nada más, pero bueno, así que comenta que opinas acerca del robot que está en la portada, ¿crees que será un nuevo robot que aparecerá en un futuro en el juego o crees que es el mismo robot que aparece en PVZ2? Además la única señal que tenemos y como prueba que es un robot distinto es el collar, me gustaría saber tu opinión al respecto. Y bueno amigos eso sería todo lo que sabemos del robot hasta ahora, así que esperemos que sucederá en el futuro de PVZ2, comenta tu opinión al respecto, leeré sus comentarios de cada uno de ustedes para saber más información, así esta imagen estaría padre que lo colocarán al final, pero fue hecho por un fan para ser un final del segundo juego así que, ¿esto es solo arte de un fan de PVZ? Bueno, si tienen más pruebas sobre el robot pues comenta, si el video te gustó no olvides de dejarme un me gusta para que este video sea apoyado más, y comparte si tienes amigos que juegan plantas contra zombies, intenté borrar un poco acerca del robot, para ver si tiene una parte o algo misterioso pero no encontré nada, esto lo hice similar a la mueve, pero al parecer creo que no diseñaron esa parte los desarrolladores del juego. Como pueden ver no se puede observar nada, el problema es que aún las imágenes de la portada no están completas y me salen la misma imagen, pero bueno, aquí traté de usar el lazo y no conseguí un resultado, bueno sin nada más que decir amigos, gracias por ver este video, gracias por apoyar aún mi contenido, te agradezco mucho y sin nada más que decir, espero que tengan un lindo día lleno de éxitos y gracias por todo, nos vemos próximamente con un nuevo video de... ¡Suscríbete al canal!